para resolver sus preguntas médicas. Si estás ansioso por una enfermedad o alguna condición te causa curiosidad, entonces el Louch Móvil es para ti. Esto es increíble. Cris está dejando la clínica lista para nuestro primer paciente. Y Sand está en el parque listo para contestar todas sus preguntas. En la clínica, Cris comienza a recibir pacientes. ¡Pasa el siguiente paciente! El primero es Shoma, de 9 años, con una pregunta sobre algo aterrador que encontró en sus pies. Tengo un montón de verrugas en mi pie y no se me quitan con nada. Bueno, ¿qué tienes que decir al respecto, Cris? Suena como un raro caso de tengo un montón de verrugas en mi pie y no se me quitan itis. Y respira. Echemos un vistazo. Sí, uno, dos, tres. Un pequeño grupo de verrugas. Este es el abuelo verruga. Y por aquí están los demás. Tiene 9 verrugas en un pie. ¡Impresionante! ¿Por qué salen verrugas? Las verrugas son virus y te salen cuando caminas por donde otras personas con verrugas ya han caminado. Y el virus tiene un nombre genial. ¿Quieres saber cómo se llama? Sí. Se llama el virus del papiloma humano. ¿Puedes decir eso? Virus de papiloma humano. ¡Buen trabajo, Shoma! El virus hace que tu piel crezca de manera incontrolable y es por eso que se crean estas protuberancias. Las buenas noticias es que generalmente desaparecen solas. Si tienen una verruga es importante tener cuidado para no esparcirla. Cuando vayas a nadar tienes que usar un calcetín especial y en educación física no te quites los zapatos. Y no se preocupen si tienen verrugas. Generalmente desaparecen por sí solas. Lejos de la clínica, Sand está de excursión en el parque. Vamos a ver si hay algún misterio médico o encuentro a alguien que tenga algo que preguntarme. ¿Por qué late tan rápido tu corazón en las montañas rusas? Cuando te asustas, tu corazón libera una hormona llamada adrenalina. Y eso hace que tu corazón vaya más rápido. Porque tu cuerpo cree que tiene que salir huyendo. Es como si un tigre te atacara. Tendrías un montón de adrenalina y tu corazón latería más rápido y serías capaz de escapar velozmente. Eso es lo que tu cuerpo está haciendo. Se prepara para escapar, aunque esté sentado en una montaña rusa. ¡Shan! ¡Mira lo que me hice hoy! ¡Ay no! ¡Eso es terrible! ¿Qué pasó? Estaba en un juego y me golpeé la pierna con el juego. ¿Te dolió? Sí. Lo que sucede cuando te sale un moretón es que se rompen los vasos sanguíneos debajo de tu piel y lo que ves ahí es sangre. Así que todo lo que se ve negro en realidad es sangre roja y cambia gradualmente de color a medida que sana. De regreso en el Louchmobile hay un nuevo caso en la sala de espera. Hola, Dr. Chris. Él es Mohamed, de 10 años, y tiene algo increíble que mostrarnos. Mohamed, dime por qué viniste al Louchmobile hoy. Doblo mi oreja y la atoro en mi oído aquí. ¿Puedes doblar tu oreja en dónde? Diagnóstica eso, Chris. Esto parece un raro caso de puedo doblar mi oreja y atorarla en este hoyo de aquíitis. Me muero por verlo. ¡Guau! Esta es la oreja más flexible que jamás he visto. Muy bien, ahora muévela un poco y sácala de ahí. Veámoslo de nuevo. ¿Cómo es que puedo hacer eso? Bueno, adentro de tu oreja tienes un material muy elástico llamado cartílago y es el mismo material que tienes en la nariz. Así que no creo que tu cartílago tenga algo de malo. Solo es muy suave y por eso tienes orejas flexibles. Terminamos por hoy. Clínica cerrada. Operación Ouch bien. ¡Suscríbete!